Hoy fuimos por más comida. Esta es la comida que usamos para los kikirikis de la Blue Bonnet Feeds Pochi Conditioner. Agarre dos bolsas porque ya se las están acabando más pronto, ya que tenemos más pollitos y todo eso. Entonces esta comida también se lo doy a los pollitos, nomás que esta si la tengo que moler, si les voy a dar. Pero la mixteo con comida de pollito, todos modos así para que agarren la proteína que necesitan de la comida de los pollitos. Aunque esta pues tiene mucha proteína también. Vamos a ver cuánta. Dice que 16%. Entonces si pues la de pollito tiene más proteína, pero esta tiene buena cantidad todos modos. Y luego también agarramos comida de conejo, porque ahí tenemos uno de los que les llaman Lionhead. Ahorita se los enseño. Aquí tenemos el conejo Lionhead que les había dicho. Los que van a necesitar otro piso, yo pienso porque aquí pues no se tira todo lo puerco. Pero pues si se está manteniendo limpio el conejo. Pero ahí luego lo vamos a cambiar el piso. Está fácil aquí para ponerle tela. O de perdido nomás lo voy a poner de este lado, tela para que ahí caiga todo para abajo. Y ya teníamos uno antes, nomás que el que teníamos lo tenía suelto. Y creo que se salió y se fue como para la calle. Y pues ahí yo creo alguien lo agarró. Pero si, este es el conejo de mi hija, Lionhead. Bueno, ahí está ya vacía. Y pusimos aquí la comida. Así es como se mira para que la vean. Y los granos pues tan chicos. Entonces pues para los gallitos no tienen que molerla si no quieren. Pero yo todos modos la muelo para que no estén escogiendo los granos que se quieren comer. Ya cuando está molido pues se comen todo. Solo que lo hagan muy, como se llama, si lo hagas como casi polvo así es donde si dejan algo. Porque no, como que no les gusta cuando está muy, muy finito ya este molido. Pero si huele bien esto. Huele como cherries. Tiene, vamos a ver a ver lo que tiene. Tiene semilla de popcorn. Esa de las palomitas. Tiene trigo. Tiene el milo. Y luego los dos pellets. De diferentes, se mira de diferentes colores los pellets. Entonces ahí es donde están muchas de las vitaminas. Y todo eso. Pero sí. Y yo los pongo en estos barriles porque. Si lo deja uno en esos. La rata se lo pueden comer. Empiezan a romper los costales. Y luego se riega. Si no se la comen, pues ahí está toda regada. Bueno, vamos a echar aquí el otro. Aquí caben dos. Dos costales de estos. En uno de estos. Estos vienen siendo, creo que. ¿Cuánto es? Uno dice. ¿Cuántos galones es? Pero dice que. Es como para 100 libras. Es que cada uno de estos pesa. 50 libras. ¿Dónde está? Miren, ahí está. 50 libras. Bueno, ahí está el nombre para los que no lo han visto. Y es de Blue Bonnet Feeds. Bueno, ahí quedó. Miren como. Como queda. A ver si se mira aquí. Así es como queda. Todo lo que era grano grande. Lo hicieron igual que. Como si fuera la comida de pollito. No sé si. Si han visto como está. Pero así están los granos de la comida de pollito. Así de chiquita. Y así para que los pollitos se lo puedan comer bien. Y también para los grandes que no se vayan a ahogar. Porque a veces comen muy rápido y se pueden ahogar. Y ya me ha pasado. Y otra cosa que le estoy haciendo a esta comida. Le estoy echando aceite de oliva. Olive. Como este que está aquí. Les mixteo allí para que no esté muy duro. Porque hay gente que si les echa como agua para que esté húmeda. Pero yo pues mejor le echo a olive oil. Y así más fácil para que se la coman. Bueno pues. A darles de comer. Miren ahí ya tiene el olive oil. Ya cambió un poco de color. Y acá tenemos la comida de pollito. Y para que vean que está más o menos el mismo tamaño. Este está un poquito más grande. Esta a veces hasta la muelo. Cuando lo vean los pollitos recién nacidos. Así para que no baten a comer. Porque a veces si está muy grande. Como a las godornices también. Se lo muelo más. Como a este tamaño si está bien para los pollitos. Entonces. Como ven aquí está un poquito más finito. Y eso si se lo pueden comer bien. Entonces ahorita voy a mixtear estos dos. Aquí es cuatro copas de pollito. Y acá seis de. Este de la. Del conditioner. Ahí la tenemos ya lista. Y ahorita vamos a darle aquí a los primeros. Que hablan con mucha hambre. Víganos. Vamos a abrir aquí. Para que vean. Como se la comen. Este se quedó bien chiquitía. Esta que está aquí. Yo creo va a ser una micro. Porque estos le ganan con un día. Uno o dos días a esa pollita. Y están el doble de ella de grande. Mirenla. Pero esa sí. Está bien. Bien activa esa pollita. En estos ya tienen sus anillos. No sé si les había enseñado. La única que no pude ponerle anillo. Pues esa la chiquita. Porque. Se les. Todavía se le cae el anillo. Están siendo hijos del copetón. Con la gallina Widen. Y esta sí salió al color que yo busco. Está bien rellenita. Es el color que voy a necesitar para trabajar. La línea de los Widen. O de los calabazos también. Están mirando algo. Bueno. Más y la aquí. Dándoles de comer. O todavía necesito echarle un poquito más. Como son. Varios aquí. Les hecho. Hay más. Y luego. Yo les doy esta medida. Que viene siendo. Dice. Half a cup. No se quiere enfocar bien. Ahí está. Half a cup. O 120 ml. Esta viene siendo para 3 aves. Es lo que yo hago. Y ya pues le vas quitando un poquito. Como si ya es una pareja. Un poquito más de medio. Ahí le tantean. Y también pues dependiendo. Si dejan comida como estos. Si les lleno. Esta y no se la acaban ahí. Entonces. Lo que yo hago. Como hoy. Les voy a echar. Un poquito menos. Así para que se la vayan comiendo. Porque si no. Pues ahí la van dejando. Y se echa a perder. Y esto. Esto ya no han puesto. Y pues a ver si. Empezan a poner. Ya en estos días. Porque hay unos que ya van empezando a poner otra vez. Miren aquí voy a. A listar la de acá arriba. Miren aquí. El gallito anda un poco débil. Que tendrá. O sea mira que tiene. Como se dice. Como que le dio. Diarrhea. Ahorita lo vamos a chequear. Aunque ya ya lo que tiene. El buche lo tiene duro. Que le dicen sauerkraut. Entonces lo que voy a hacer. Lo voy a poner en la jaula. Aquí en el zacate. Así para que se vaya a limpiar. Hoy no va a comer. Para que se limpie el sistema. Y le vamos a dar poquito aceite de olivo. Para que se le vaya aflojando. Ahí lo del buche. Eso casi no me pasa. Si me ha pasado antes. Pero casi no me ha pasado. Eso que les pasa eso. No se porque a unos les pasa eso. Pero. Pues es algo que uno tiene que estar ahí. Watchando. Ahora si. Para que no se vaya a perder. Aquí lo vamos a poner este corral. Ahorita no creo que. Pueda volar así como anda. Y aquí lo vamos a poner su agua. Así para que. Aquí ande comiendo. El zacate. Que se vaya a limpiar también. Y pues si. Esto es parte de crear los kikirikis. Uno tiene que estar ahí. Viendo todo. A ver que. A ver si andan bien. Y siempre va a pasar algo así. Entonces. Para los que quieren empezar en esto. Es algo que. Que deben estar. Viéndolo. O sea. Cada ave. Tienen que levantarlos. Y chequearlos. A ver si andan bien. Porque a veces se miran bien. Pero no están. Ya cuando los levantas. Como este si está. Gordito este. Está rellenito. Nomás que. Ahora si se rellenó. De más el. El buche. Pero este nada. Ya unos días ahí. Ahí está acomodado. Entonces hoy le toca. Le toca dieta. Al gallito. Ok. El otro día. Esta estaba echada. Ahí en la esquina. Pero siempre no puso huevo. Pero ahí estoy mirando. Que hay un huevo ahí. Tirado. A ver si lo puedo agarrar. Porque. El gallito no deja. Ahora si. Ya lo agarré. Miren. Para que vean como los pone. Así chiquitos. Pero estos huevos no sirven. A ver si se puede enfocar aquí. Ahí está. Estos no sirven. Vamos a abrirlo. Y vean que es puro claro. No. No tiene la yema. Entonces. Por eso no sirven estos huevos. Porque es puro. Puro. Claro. Pero si. Esta es la que. Ha estado poniendo. Pero pues lo sigue. Lo sigue poniendo así. Este sigue bravo. Pero pues a ver si llega a poner. Regulares. Porque esa pues apenas va rompiendo. Postura. Y pues por el momento. No ha puesto un huevo bueno. Esto es aquí hecha en casa. Hija de ese gallito. Y pues también les toca. Comer. A ver si deja el gallito. Porque. Es bravo. Ahí está. Listos. Vamos a darle aquí arriba. A los pelones. Estos también. Tienen poquita comida todavía. Entonces. A estos le vamos a dar menos. Ahí. Ahí está ya. El gallito anda. En pluma todavía. Y aquí ya voy a tener que hacer una limpieza. Porque si ha tirado varias plumas ya. Mirenlo. Aquí tenía unas luces. Se me olvidó. De navidad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está como. Como se mira. A ver si llegan a poner estas pronto. Para sacar este. Unos copetones. Aquí de. De este trillo. Ahí está la. Negrita. Que le había dado la viruela. Y se sanó. Ahí está ya. Ya sanita la. Gallinita. Cresta pava. Tiene un poquito colorado. Entonces. Es algo que voy a tener que trabajar. En ella. El gallito. Ya se le compuso. El ojo. Lo tenía como borroso. Antes. Y no miraba muy bien. Está bien. Bien chiquito este. Este gallito. Creo que es uno de los más chiquitos. Que tengo. Aquí en la cámara. Pues no se mira muy chico. Porque pues me acerco. Pero si está. Está chiquito. Está compacto de cuerpo. Este viene siendo. Como una línea. De hembras. Le decimos en inglés. Female line. Y pues es los que se usan. Para sacar hembras chiquitas. De cuerpo. Y pues. Los male line. Viene siendo. La línea de macho. Para sacar. Machos buenos. Como un chai de pluma. Espalda larga. Y pues si. Así. Cosas que se necesitan. Para las expo. Para los gallitos. Y la female line. Es la que se usa. Para sacar gallinitas. Para la expo. Gallinita. De cuerpo chico. Así como esta. Eso tiene. Esa viene siendo. Una female line. También. Pero. Yo quiero trabajar. Más el male line. Porque todos. Cuando le metes. Sangre de pata corta. Te salen chiquitas. Las gallinitas. Ahí están ya comiendo. Esto si les tocó. Su. Cantidad. Porque. No tenían. Aquí comida. Aquí tenemos. El K.O. Shamo. Fon Silver. Este se mira que si. Tiene comida. Más que a este. En este caso. Voy a. Tirársela. Así para. Que empiece de nuevo. Le vamos a dar su chance. De que se ponga. Su cantidad. Que va a ser. Un poquito menos. De medio. A ver si se la. A ver si se la acaba. Y pues. Si no se la acaba. Entonces mañana. Le vamos echando menos. Es algo que uno. Tiene que hacer. Así para que. No vayan a. A dejar la comida. Y se echa a perder. Y acá tenemos. Un copetón. Colorado. Con su gallinita. Fon Red. Y le vamos a dar. Un poquito más. O más bien. Un poquito menos. La mitad. O más bien la mitad. Por fin. Se mira que tiene. Un poquito comida todavía. Para que se la. Vayan a acabar. Es un poquito. Un poquito bruto. El. El gallito. La gallinita. No tanto. No sé si sea por la. Línea de. Del gallito. Que son un poquito más. Más brutos. Porque la gallinita. Pues todas las que me salieron. De esas. Hermanas de ella. No. No son brutas. Porque si. Es algo en la. Genética también. Que unos son más brutos. Que otros. Y al goden. Siempre le quitamos las gallinas. Ya que. Pues todavía. Actúa como pollo. No las. Trata de pisar todavía. Como que las corretea mucho. Entonces. Lo vamos a dejar. Por un tiempo. Sin las gallinas. Y las gallinas. Allá las vamos a tener aparte. Todo el mundo. No nos están poniendo ellas. Aquí lo vamos a dejar solo. Ya como que anda. Agarrando más confianza. También. Miren. El color que tiene. Así. Quiero sacar. Nomás que con el cuerpo. Más. Como. Como los American Game. Miren. Miren como va pintando. Esta peloncita. Y se mira. Toda la pluma nueva. Que. Que lleva ahí. En el pescuezo. Y se mira. Muchas plumas nuevas. También. El gallito. Se mira. Que lleva. Muchas plumas nuevas. Esta de pata amarilla. Viene siendo. Una pareja. Colorado. Que. Que se. Que se arrifó. Esta no la voy a trabajar. Entonces. Esa. Ya que esté más grande. Va a estar disponible. Esa. Sirve para que. Para si alguien quiere. Sacar una línea de pata amarilla. Pueden usar esa. Gallinita. También para sacar. Una línea de pata verde. Esa se puede cruzar. Con uno que tenga pata azul. Y ahí es donde va a salir. La pata verde. Ya nomás es de seleccionar. Pata verde. Mantener esa línea. Si. Si alguien quiere sacar. Este. De pata verde. Pero si. Me gusta como. Se va poniendo. El gallito. Y pues esto es algo. Que vamos a usar. Para trabajar. Para la línea de. De fund rates. Hoy. Y también. Otra cosa. El gallito. Que. Que grabé ayer. Que. Tenía el buche lleno. Pues amaneció ya. Pues ahí tirado ya. No hubo remedio. Para él. Y si. Pues es algo. Que uno tiene que estar guachando. Y eso. Yo creo que lo hubiera. Salvado. Se lo hubiera cachado a tiempo. Nomás que creo que ya era muy tarde. Y luego también. Pues ya se me estaba. Acabando el tiempo. No hubo chance de. De ayudarle. Pues que. Como uno. Tiene que trabajar. Pues no puede. Cuidarlos a todos. Solo que lo acachen a tiempo. Como les había dicho. Así ya. Hubiera tenido tiempo. Para acomodarle. Eso del buche. Pero si. Pues ahí. Ahí le llevan estos. Ya. Pero ya no tardan en poner. Estos. Estas pollitas. Como en otro. Esos. Dos meses. Por ahí. Ya para la primavera. Pues lo más seguro. Que van a estar ya poniendo. Miren. Aquí sacamos un. Fun Red. Con la. La peloncita. Hija del Blue Red. Pelón. Aquí lo sacamos. Ya que estos. Pues siempre. Están encerrados. Así para que agarren. Este. Ahí sacate. Se pongan a escargar. Así les sirve para el estrés. Así trato de hacerle a todos. Sacarlos en vez de cuando. Este si lo ha sacado. Ese gallito. Pero la gallinita. Nunca la he puesto aquí en el piso. Entonces ahí. Ahí está viendo. O sea. Está ahí escarbando. Aprendiendo algo nuevo. Porque pues allá no. Nunca escarbaba aquí en el piso. Y ahí se está hallando. Insectos y todo eso. Y más ahí en las hojas. A veces ahí se esconden los insectos. Como está más calientito. Ahí son de. Se esconden. Y acá sacamos el giropava. Con la. Una de las cachetoncitas. Giras. Ahí para que. Se les quite un poco el estrés también. Estos pues los tengo en un barril. Y pues ahí no. No pueden. Andar a. Escarbando. Aunque si tienen arena. Pero. No es lo mismo que aquí en el zacate. El gallito ese estaba. Bañándose. Ayer ahí en. En el sol. Con la arena que tienen en el barril. Entonces eso les ayuda un poco. Para el estrés. Pero. Si es mejor aquí ponerlos aquí en el zacate. Porque coman zacate también. Y insectos. Como había dicho. Allá con la otra pareja. Y vamos a trabajar esta. Pareja. A ver si empieza a poner la gallinita ya pronto. Y si no. Pues le vamos a echar una. Una de las perlas. A este gallito yo pienso. No sé si una de la pata media. O una de las cortas. Pero todos modos. Si lo vamos a trabajar con Fawn Silver. Ya después. Miren como van estos pollitos. Hijos de esta. Fawn. Fawn Golden. Con el. El Fawn Ray Sport. Están bonitos de color. El de gallito no estoy seguro si lo voy a dejar. Porque ese color no voy a trabajar. Que viene siendo un Fawn Golden. A la gallinita esta. Le vamos a echar un. Este. Giro plata. O un Fawn Silver. Ya después. Para sacar más. Este. Pelones Fawn Silver. Para ir trabajando. Porque es algo que quiero trabajar. Más. En los Fawn Silver. Que sean pelones. O también en los. Los giros plata. También me gustaría. Sacar una línea. De pelones cortos. Pero si. Estos ya que estén listos. Y si no los dejo. Voy a anunciarlos. Estos como en la primavera. Yo creo. Bueno. Esto va a ser todo. Y ahorita vamos a hacer unos saludos. Bueno. Vamos a empezar aquí. Con los saludos. Empezando con Gabriel. Prado. Vaca. Creo que. Así se dice. Así que buenos videos. Que pero. Te da amor. Mucho. Con subir videos. Creo que. Está diciendo que me tardo mucho. Para subir videos. Es que. Pues también. No puede uno. Hacer tantos videos. Y luego pues. Si hago muchos. Seguidos. Así como. Cada día. Este. Va a ser casi lo mismo. Que estoy grabando. Y pues a veces sí. Pues. No hay tiempo de. De grabar. Por lo mismo. Porque uno está aquí. Viendo a ver. Que necesitan los kikirikis. A ver. Que pueden a mejorar. Y todo eso. Pero sí. A ver si en el futuro. Ya puedo hacer más videos. Ya. Si todo me va bien. Que vaya creciendo. Aquí el creadero. Porque pues ahorita no. Si tengo muchos. Pero si me gustaría tener más. Pero. En lotes. Que sean en lotes. Para que tengan ya por colores. Y pues a ver como nos va. Saludos a Ángel. A Rieta. Que si vendo. En cuanto daría una pareja. Bueno. Pues los precios. Varian. Porque no todos los kikirikis. Son iguales. No. No todos son iguales. Porque. Pues también. Estoy. Estoy trabajando mis líneas. Entonces. Ya cuando están listas. Las parejas que voy a vender. Es cuando les pongo el precio. Saludos a Rancho Hope Al. Dice que hermosos animalitos. Gracias compa. Saludos. Saludos a José Torres. Pregunta que. ¿Quién vende K.O. Shamow? Hay un compa. Que vive aquí cerca. De donde vivo yo. Él está en Instagram. Nomás que no me acuerdo. Cómo se llama. Su Instagram. Pero si. Él aquí está local. Saludos a Miguel Martínez. Dice que. Saludos a Rancho. El Judas. Y bendiciones. Para usted amigo. Gracias compa. Saludos. Y él está en Puerto Rico. Ahí se mira la bandera. Saludos a Chivo Hernández. Saludos. Amigo Arsalillo. Así es como me llamo yo. Dice que. Que bonito está el hijo del calabazo. No más que el otro hijo del calabazo. El que sale en este video. Que se le llenó el buche. Pues decía. Ahí quedó tirado. Ni modo. Pues así pasa. Lo bueno que ahí tengo el otro. Que. Que está ahí con las gallinitas. Miren. Eso sí. Saludos a Manuel. Morales. Pregunta que si tengo disponibles. Nomás contáctame por Instagram o Facebook. Y ahí te aviso a ver si tengo algo disponible. Ahí te mando fotos, videos. Ahí lo que tenga. Saludos a Giovanni Hernández. Abarca. De Michoacán. Saludos compa. Saludos a Gustavo Gómez. Dice que. Es muy bonita el Mini Phoenix. Sí. Pues es algo que. Que me gusta. Como tiene la pluma y todo eso. Y así. Quiero trabajar casi todas mis líneas. Nomás que. En micro. O no tan micro. Que sean como los. El tamaño de los OEGB de perdido. Así para. Pues para que tengan. Tengan la fuerza. De. 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 ¿Cómo se dice? Porque la. La cola va a estar pesada. Entonces tienen que tener fuerza. Para. Para moverse. Si están muy chicos. Puede ser que la cola. Les. Les quite mucha. No sé. Energía. Y se. Les batalla. Pues es algo que voy a tener que. Estar mirando. Pero ahí con el tiempo. Vamos a ver. Saludos a. Ángel Pérez. Dice que. Muy bonito. El giro competón. Gracias compa. Y vamos a otro saludo más. Alfredo. Reyes. Suárez. Pregunta. Que si tengo. De venta. Nomás. Contáctame. Por Instagram. O Facebook. Y nomás. Ponle. Rancho del Judas. Y ahí va a salir. Mis páginas. Bueno compas. Esto es todo. Para hoy. Ahí si quieren. Que les haga un saludo. Para el próximo video. Pongan su comentario. Y ahí tienen la chance. De que les haga un saludo. Bueno compas. Ahí estamos. Hasta la próxima. 1. 6.